...para que puedas inscribirte personalmente y de paso estar presente en la reunión para hablar sobre el concurso, sobre las bases, sobre los premios, así es, parece que van a haber más premios, mañana tienes que acercarte a la reunión, anota la dirección, Jirón, Pablo Bermúdez, Pablo Bermúdez, 166, Instituto ISEP, Instituto ISEP, a la altura de la cuadra, 7 de la avenida de Equipa, Oredales, frente al Mágico Circuito de Agua, ¡aquí está César Inga! ...cantautor, abogado, contador, padre de familia, pelotero, ah no, futbolista, pelotero son esos que andan allá en la calle con una, con una, con una, con una, con una, con una, con un, fútbolista, un... la persona carta cabal, se cita a Inga! ¡Gracias! 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 Y con cariño para que baile la señora Aidee y sus engreídos Jennifer y Jefferson. ¡Gracias! 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 B&R 166, prende al circuito mágico de agua. ¡Ey! ¡Ey! Me encuentro en una cantina tomando cerveza. Me encuentro en una cantina tomando bebida. Todos me critican, ellos me murmuran. ¿Por qué ando tomando? Ellos nada saben de este sufrimiento. que me está matando Fiesta FM 105.5 Todos felices Borrachito, Sando Nilber, Marcelino Baja Luis Javier Sicilio Buena Raulito Pásame esa chila Víjela Pinto Salud, salud ¿Dónde están los chelneros? ¿Dónde están las chelneras? Cervezas arriba, cervezas arriba Cervezas arriba, sáltalo Sáltalo Todo el Perú Conectado a una señal Radio Fiesta 105.5 La música que tú quieres Con la alegría desbordante De nuestros locutores El mejor sonido Potenciando equipos para llegar más Que las demás Estamos en internet En las redes sociales Acompañándote En tu corazón Radio Fiesta La calidad Al servicio del Perú Y el mundo Un nuevo despertar Con todo lo que usted quiere saber Deportes Espectáculos Salud Consultorio jurídico Temperatura Cotización del dólar Y cobertura Y cobertura del acontecer nacional Escuche Fiesta Noticias De lunes a viernes De seis a ocho de la mañana En Radio Fiesta Yo quiero escuchar Radio Fiesta Y toda su programación Con mi cumbia y folclor Radio Fiestas No hay chicas De batilón Yo quiero escuchar Radio Fiesta 105 en punto 5 100% Perú Goza 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 El líder de la guiseñera Lani Cayetano Mañana En el palacio De canto Con el grupo Néctar En los monstruos De la cumbia Mañana En el grupo Samas Hay de Quispe Los mágicos Del amor De los hermanos Montalvo Los llanderos De la cumbia De Martín Coller Amelia De Aymaraes María Crescín Maribel Oli Arcos En la animación Lely Cabello Animando Cantando Y este pechito También animando El gran evento John Alberto Silver Rey de la puntualidad Dani Cayetano El líder De las quinceañeras Atención Nos esperamos A la reunión Del concurso En canto Pablo Bermúdez 166 A la altura De la cuadra 7 de la avenida En equipo Con Garenales Instituto ISEP Instituto ISEP Vamos a regalar También becas Vamos a regalar Becas para Hotelería Computación Enfermería Con metodología Mañana Pablo Bermúdez 166 Derramé por ti ¿Y todo para qué? Cuando yo lloré Cuando yo sufrí No saber que te alejamos Cuánto lloré Cuánto lloré por ti Cuánto, cuánto sufrí No saber que te alejamos Cuánto lloré por ti Cuánto, cuánto sufrí No sublas No sublas, no sublas Pines de lágrimas He derramado por ti ¿Y todo para qué? Por las curas Qué mala fuiste Escondido Fiesta FM 105.5 El amor La barra Brindemos por ese amor Que no vale nada Cuando yo lloré Cuando yo sufrí ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Miren de lágrimas Derramé por ti No saber que te alejamos Cuánto lloré por ti Cuánto, cuánto, cuánto sufrí Sigue, sigue No saber que te alejamos Cuánto lloré por ti Cuánto, cuánto sufrí Vamos ahora ¡Arriba, viva! ¡Toma! Ojalá, doretto, porcoño Ojalá, doretto, sufrirme No vayas a ser que tal con ella Llores como yo llorando Y ahora todos, todos cantando Ojalá, doretto, porcoño Ojalá, doretto, sufrirme No vayas a ser que tal con ella Sufrís como yo he sufrido Con mucho cariño Para la familia de la Cruz ¡Mañana! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Para darle la bienvenida al mes de septiembre Con los hermanos de... Con los amigos de Recuética Pampa Marcelo Orlando Eloy, Mario Para el tío Martín Para el señor Mauro La señora Genara Para toda la gran familia Para Braulio Alvarado también Raquelita Alvarado Bueno, atención Me están enviando a mi señorcito Yo mañana Tengo que hacer Voy a chambear No me han dado permiso Bueno, pueden mandar a un representante No hay problema Mañana es solamente a la reunión Para dar los detalles Sobre el concurso Sobre las bases Así es Y los premios Que se van a otorgar De qué manera Un ganador Mañana ustedes Ustedes deciden Cómo se va a realizar El concurso Acá nosotros no imponemos nada Si trabaja en Cantos del Perú No se impone nada Todo ustedes Lo deciden mañana En una reunión Por eso es importante Que participen todos Quienes van a A concursar Los esperamos Pablo Bermúdez Anoten la dirección A Pablo Bermúdez 166 Altura cuadra De la cuadra 7 De la avenida Arequipa Con Arenales Entre la cuadra 7 De la avenida Arequipa Arenales Instituto ISEP Pablo Bermúdez 166 10 de la mañana En punto Mañana No se olviden A esta gran reunión Para iniciar ya El próximo domingo 8 El cuarto concurso Nacional de Canto Gracias a Viajes y Servicio Yeraldín Que te ofrece Descuentos especiales Para viajar a nivel nacional Internacional Vía terrestre Vía aérea Te esperamos En la avenida España 643 A media cuadra De vinación hebreña Reservaciones al 431 7669 431 7669 Pegamento Sustrapé Conservas Pepachi Multillantas Cervelón No sabemos nada Todavía Seguirá No seguirá Pero bueno Un saludo especial Para Alejandro Caguani Y para todos los amigos De Hongoy Rocha Chincheros Y mientras tanto También queremos anunciar El día de mañana Hay un bonito espectáculo Con la gran llegada La gran llegada Del grupo Néctar El grupo Zamas Dani Cayetano Aide Quispe Los magníficos Del amor De los hermanos Montalvo Los llanderos de la cumbia Meleda Imaraes Maribel Loli Arcos Y también Esa es la mañana María Grespi María Grespi Uyuyuyano ya Así es Presentamos Mañana Un gran acontecimiento Mañana 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 Gran fiesta En el Palacio Le encanta Kilómetro 37 Antigua Panamericana Sur Lurín Con la rica Pachamanca La Catedral de la Pachamanca Los chicharrones Los guis María Grespi Hoy en el Centro Cultural San Jerónimo Hoy en la Fontana Puente Tierra Mañana en el Palacio Alejandro Me acariño a ti sola Tengo una nota imitar Me acariño a ti sola Porque mañana me alejo a tierras muy lejanas Porque mañana me ausento a tierras muy extrañas Porque mañana me alejo a tierras muy lejanas Porque mañana me ausento a tierras muy extrañas Y nos vamos recorriendo Con la fiesta linda de Acurina Fiesta FM 105.5 En el fondo de una copa Quiero olvidarte Las cantinas y los barrios serán testigos En el fondo de una copa Quiero olvidarte Las cantinas y los barrios serán testigos Desgarrado por el dragón y desconsuelo Preguntaré por tu nombre llorando amargo Desgarrado por el dragón y desconsuelo Preguntaré por tu nombre llorando amargo En una cantina tú me has conocido En una cantina tú me has conocido Tomando cerveza tú me has conocido Así borrachito Señor cantinero denme dos cervezas Señor cantinero denme dos cervezas Una heladita y otra sin helar Una heladita y otra sin helar Rafael Ludeco Otro de los ganadores Otro de los ganadores Del gran concurso de canto Así es y aquí está la promoción amigos Por eso es importante que ustedes participen Para ser promocionados Para darse a conocer Y aparte del premio que se les va a dar El audio, el video Y los contratos a nivel nacional también Para que puedan presentarse Representando al folclor Representando al canto del Perú Mañana participen a esta gran reunión Mañana anoten la dirección Pablo Bermúdez 166 Pablo Bermúdez 166 A la altura de la cuadra 7 La avenida Arequipa con Arenales Arequipa con Arenales cuadra 7 Así es, ahí, ahí está Pablo Bermúdez 166 Instituto ISEP Mañana también vamos a regalar becas Para computación, secretariado Gastronomía Cometología y otros cursos más Mañana estaremos otorgando también becas A los que llegan a inscribirse Para el cuarto concurso nacional de canto Luego, el próximo domingo ya comienza Comienza Mañana vamos a detallar Ustedes van a ponerse de acuerdo entre todos Así es, cuántos temas se va a cantar Si es importante el vestuario Si no es importante el vestuario Nosotros vamos a poner el marco musical Tenemos nuestro marco musical Pero también de repente Algunos quieren llevar su propio marco Mañana todo eso se va a definir Mañana en la reunión En la reunión Las inscripciones son gratis Los premios es audio, video y promoción en la radio Y bueno Solamente le esperamos a ustedes Los que todavía no se han inscrito Mañana pueden acercarse a Pablo Bermúdez Uno, seis, seis Ahora sí nos vamos mi estimado Abranima Nos vamos hasta mañana Que nos esperamos en el Palacio de Encanto En la Catedral de la Pachamanca Qué rico se come allá Qué rico Ay, ay, ay Animando, cantando Lely Cabello Y animando El rey de la puntualidad Don Alberto Silva Mañana María Crespín Maribel Oli Arcos El grupo Necta El grupo Samas Amelia Daimaraes Los llaneros de la cumbia Los mágicos del amor De los hermanos Montalmo Mañana somos Palacio de Encanto Están lunes con el show de Encanto del Perú Tan fuerte delante Quieres agua maldita Madre para que tuviste Una hija tan bendicada En vez de darme tu pecho Veneno me hubieras dado En vez de darme la vida La muerte me hubieras dado En vez de darme tu pecho Veneno me hubieras dado En vez de darme la vida La muerte me hubieras dado Madrecita ¿Por qué me trajiste al mundo Si me ibas a dejar sola? ¿Por qué tantas niñas Tantos hijos abandonados? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre Fiesta FM 105.5 Te lo pido por favor La gorra que me pusiste Mi corona hubiera sido El pañal que me pusiste Mi morta hubiera sido La gorra que me pusiste El pañal que me pusiste Mi morta no hubiera sido Si tuviera padre Si tuviera madre Yo no miraría A las voluntades Si tuviera padre Si tuviera madre Yo no miraría A las voluntades A veces los padres Nos toman la delantera Pero no hay por qué sentirse mal Por su partida Igual lo queremos Igual lo sentimos Fiesta FM 105.5 Y si algún día Te acuerdas de mí Recuerda que estoy En Radio Fiesta No cambies de dial La más popular La música que eliges Siempre aquí estará La vas a encontrar Siempre en este dial 105.5 Radio Fiesta Muaah Muaah